muchas personas me han preguntado cómo garantizar la información que subimos a la nube en el backup de whatsapp bueno hoy les muestro cómo realizarlo ingresamos en la configuración de nuestra cuenta vamos a ir a chat la opción llegamos aquí a copia de seguridad ahí tenemos los datos y activamos copia de seguridad cifrada de extremo a extremo por supuesto podemos configurar cuando queremos guardarlo en google drive o utilizar otro sistema y ahí tenemos que activar lo que sería la cuenta cifrada vamos a tocar activar y ahí nos da la opción para crear una contraseña espero que les haya servido y por supuesto activenlo porque es muy importante porque si acceden a nuestra cuenta gmail van a poder acceder completamente a nuestro historial completo de comunicación que llevamos vía whatsapp si les sirvió pueden compartirlo y cualquier pregunta ya saben cómo realizarla